Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo. En el amor el castigo es duro pero efectivo. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Si la mujer se te fue, y si algún día quiere volver. No te avergüences, recibela, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. Y dicen así, con gran amor, castígame papi, no tengas pena. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, 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 castígala. Castígala, castígala, castígala Castígala, castígala, pero castígala sin compasión En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Dicen así, con gran amor Castígame, papi, no tengo falta Castígala, castígala, pero castígala sin compasión Castígala, castígala, pero castígala sin compasión